Primo, vamos a ir coordinando esto, chico, de una novedad, pero me sigue el timón. Es que rey capricho. Ay, que no, ese está muy bonito, ese. Me he estado con nosotros, ustedes. Y dice, venga el prión. Y dice, venga el prión. Y dice, venga el prión. 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 Venga el prión.